Ahora sí, no me voy a burlar de ti en lo que ya lo hice. Bueno, entonces, hola, estamos en el seminario estudiantil, artísticas y gravitación. Hoy tenemos un expositor de maestría, nos está presentando su trabajo de tesis y está ensayando para su examen profesional de nuevo. También la siguiente semana vamos a tener un ensayo para el examen profesional. Entonces, sean muy duros, pregunten sobre todo. Y bueno, él es Héctor, que es alumno del Instituto de Ciencias Empiares y trabaja con el doctor David Vergara y hoy nos va a hablar de esta cuantización en cosmología polimérica que es como una prima, o tal vez una hija. Sí, más bien como una hija. De Luke Quantum Gravity. Sí. Entonces, bueno, los dejo con él para que les explique lo que pasó. Ya saben que pueden interrumpir en cualquier momento. Va. Pues muy buenas tardes y pues gracias por recibirme aquí en el seminario. Mi trabajo de maestría de tesis, mi trabajo de tesis de maestría está titulado Método de cuantización de Dirac en cosmología polimérica. Y pues bueno, básicamente trata de esta hija de Luke Quantum Gravity que se llama la representación polimérica o mecánica cuántica polimérica. Pero bueno, en este trabajo en realidad nosotros no nos metimos directamente con teoría de Luke Quantum Gravity. Simplemente utilizamos a esta herramienta como tal, no como una herramienta para... Pues un poco con la intención de precisamente ver algunas características de la teoría de Luke Quantum Gravity. Y pues bueno, les pongo el resumen del trabajo, pero bueno, les platico que el núcleo del trabajo es básicamente una cuantización polimérica de un modelo cosmológico, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita tal vez suene poco claro y ambiguo, pero a lo largo de la presentación les iré construyendo cuál es la idea y cuáles son las cosas que necesitan para hacer esto, ¿no? Como vamos a hacer una cuantización polimérica, esta cuantización polimérica es una cuantización canónica. Entonces, para cuantizar canónicamente nosotros necesitamos una formulación hamiltoniana de la teoría clásica. Y como lo que vamos a estar cuantizando es una teoría de gravedad, por así decirlo, la formulación hamiltoniana de una teoría de la gravedad nos arroja una teoría con constricciones. Entonces, por tanto, lo primero que vamos a ver en esta presentación es un poco el método de cuantización de Dirac. Vamos a ver un poco teorías de norma y este método que es precisamente un método de cuantización para sistemas con constricciones. Ya que tenemos como que el marco clásico adecuado, un marco hamiltoniano, o bueno, la teoría para una teoría hamiltoniana clásica, vamos a ir a platicarles pues que es esto de la representación polimérica de la mecánica cuántica, ¿no? Pues ahorita nada más les platico que es una representación no equivalente a la representación de Schrödinger. Entonces, podríamos interpretarla como una mecánica cuántica nueva y diferente a la usual, ¿no? Que se tiene en los libros de texto. ¿Que no es equivalente? Sí dijiste no equivalente. No equivalente, así es. ¿Eso significa que no da los mismos resultados donde los, por ejemplo, nos hayan valores de los operadores o solamente los valores de expectación? Pues básicamente que no es equivalente es que las predicciones físicas son diferentes. Entonces, sí, o sea, los valores de expectación serían diferentes y en general el espacio de Hilbert es completamente diferente. Entonces, sí cambian las cosas. Entonces, son de cierta forma parecidos, pero sí, sí cambian bastante el asunto. Y bueno, entonces, ya que les platiqué qué es esto de la representación polimérica, pues paso a platicarles qué modelo cosmológico es el que estamos considerando nosotros para cuantizar. Ya que les platiqué un poco acerca del modelo cosmológico y hagamos la formulación hamiltoniana del mismo, que es lo que necesitamos para hacer una cuantización canónica, pasamos a cuantizar poliméricamente, o mediante las reglas de la representación polimérica, este modelo cosmológico. Como nos interesa buscar soluciones tipo instantón en la dinámica, después de cuantizarlo tenemos que pasar al espacio euclidio, ya les platicaré con más detalle, pero la idea es que obtenemos cierta dinámica y la tenemos que pasar a un espacio euclidio con un tiempo imaginario. Ahí es donde se buscan las soluciones tipo instantón del sistema. Y bueno, ya que veamos qué pasó con estas soluciones tipo instantón, pues terminamos con lo que fue el trabajo. ¿Hasta ahí nunca haces una rotación de BIC hasta el penúltimo punto? Así es, cuantizamos, obtenemos cierta acción efectiva y ahí es donde se hace la rotación de BIC. Y ya después de hacer la rotación de BIC se buscan las soluciones tipo instantón. Pues bueno, tenemos dos horas, pero creo que mi presentación puede que esté un poco choncha, entonces trataré de irme rápido, pero si tienen alguna duda o si quieren que veamos un poquito más de detalle, pues me dicen, ¿no? Pues bueno, primero que nada empezamos con esto de teorías de norma, que son teorías que tienen relaciones no triviales entre las variables del sistema. Esto quiere decir que hay relaciones algebraicas entre las Qs y las velocidades o las Qs puntos. Que van más allá de las ecuaciones de movimiento. Las teorías de norma también, aparte de tener constricciones, que son estas relaciones, aparte de tener constricciones se caracterizan por tener ciertos grados de libertad no físicos, ciertos grados de libertad arbitrarios en el sistema. Entonces, Dirac ideó un método para tratar con este tipo de sistemas clásicos que cuentan con constricciones. Este método se caracteriza por tratar todas las variables del sistema, de manera que nosotros no recortamos ninguna información del sistema y no perdemos las simetrías originales de lo que estamos estudiando. También este método nos permite, de una manera algorítmica, determinar la superficie de constricción. La superficie de constricción es donde se va a dar la dinámica de nuestro sistema, ya que las constricciones se tienen que cumplir en el sistema. Son relaciones que se tienen que respetar y que no están decodificadas o contenidas en las ecuaciones de movimiento. Y también con este método podemos separar los grados de libertad físicos que nos interesan de los grados de libertad arbitrarios y redundantes que no tienen relevancia física. Y las constricciones, como les digo, simplemente son relaciones, son ecuaciones algebraicas entre Qs y Ps, ya en el espacio-fase, que sobre la superficie de constricción dan cero. O sea, esto quiere decir que nosotros podemos, en nuestro espacio-fase, tenemos cualquier Q y cualquier P, ¿no? Pero las que nos interesan son aquellas Qs y Ps que cumplan con esta ecuación sobre la superficie de constricción. O sea, básicamente la superficie de constricción está definida por esta igualdad a cero. Y, pues bueno, por notación se pone esta, lo que se llama igualdad débil, simplemente para hacer énfasis que esto se cumple sobre la superficie de constricción. Esto no se cumple necesariamente en todo el espacio-fase. Entonces, esto nos lleva a reescribir nuestra función hamiltoniana, de manera que estas constricciones sean consideradas de alguna manera en la dinámica. Y se escribe de esta manera, en donde este lambda son funciones arbitrarias, juegan el papel de multiplicadores de Lagrange. Bueno, entonces tenemos constricciones en nuestro sistema. Estas constricciones las podemos clasificar como constricciones de primera clase, constricciones de segunda clase. Las constricciones de primera clase son aquellas que cumplen con esta relación. Esto es el paréntesis de Poisson de la mecánica clásica. Entonces, el paréntesis de Poisson entre cualquier par de constricciones de primera clase nos da una combinación lineal de una constricción. Y las constricciones son debilmente cero. Entonces, las constricciones de primera clase son aquellas que, cuando calculamos su paréntesis de Poisson, dan debilmente cero. En cambio, las de segunda clase no son debilmente cero. Entonces, esta es una manera de clasificar a las constricciones y es una manera muy útil de clasificarlas porque dinámicamente esto tiene información relevante. Las constricciones de primera clase son las que conducen a que la dinámica no esté determinada de manera única y son las generadoras de transformaciones de norma. Esto lo podemos ver, no sé si estén interesados en verlo, pero de pedir precisamente que las constricciones no simplemente sean igual a cero sobre la superficie de construcción, sino que viene de pedir que estas constricciones aparte se respeten a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, si calculamos el punto, el c punto o la derivada temporal de las constricciones, estas también imponemos que tienen que ser cero, ¿no? Porque se tienen que respetar. Y eso se traduce en hacer como el paréntesis de Poisson entre las constricciones y este Hamiltoniano. Entonces, si ven, terminamos con un término que es el paréntesis de Poisson entre estas constricciones y estas constricciones. Si ese paréntesis de Poisson entre esta y esta da cero, se nos va el multiplicador de Lagrange y no hay manera de determinarlo. Pero en cambio, si es diferente de cero, podemos llegar a una ecuación que determine estos multiplicadores de Lagrange. Si los podemos determinar, dejan de ser arbitrarios. Entonces, bueno, esa es la importancia de esta clasificación. Estos nos dan arbitrariedad en el sistema y esto nos quita la arbitrariedad del sistema. Y en general, es una construcción un poco gorda y que se tiene que hacer con cuidado. Esto es como que las conclusiones. Pero bueno, una referencia muy buena para entender esto es un libro, no sé si lo conozcan, de Genot y Taitelbaum. Cuantización de sistemas de norma. O el libro de Dirac, ¿no? Sí, sí, aunque bueno, este ya es posterior y tiene más detalles, es un poco más explícito. El de Dirac es más directo, ese de hecho te lo lees rápido, sí. Y bueno, eso es lo que necesitamos saber de las teorías de norma. Que son teorías con constricciones, que tienen arbitrariedad en los grados de libertad. Y esta clasificación. Entonces, bueno, el método de cuantización de Dirac es un método que nos permite cuantizar sistemas con constricciones de primera clase. Y consiste en los siguientes pasos. Promovemos las variables canónicas de nuestro sistema a operadores en cierto espacio de Hilbert. Ese es el primer paso. El segundo es relacionar nuestro paréntesis de Poisson clásico con el conmutador cuántico mediante esta reglita, ¿no? Y eso es más o menos el procedimiento estándar para cuantizar. Si tenemos constricciones, seleccionamos los estados físicos, o sea, los estados que nos interesan, como aquellos que sean aniquilados por las constricciones, o equivalentemente que sean invariantes ante el grupo de transformaciones que forman las constricciones. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes, ¿no? Si se cumple esta, se cumple la otra. ¿Y en ese sentido las constricciones van a ser como los generadores de la simetría de norma? Sí, 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 sí. Clásicamente mencioné que precisamente las constricciones de primera clase eran las generadores de transformaciones de norma. Cuánticamente también. Precisamente viene por esta expresión. Y el cuarto paso es seleccionar a los observables cuánticos como aquellos operadores hermíticos que cumplan con esta relación, o sea, que su transformación de norma sea cero, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos interesa que la física del sistema sea invariante ante esta arbitrariedad, ¿no? De nada nos sirve tener predicciones físicas diferentes ante grados de libertad redundantes o que no son físicamente relevantes. Y bueno, este es el método de cuantización de Dirac, pero no nos brinda un producto interno para construir nuestro espacio de Hilbert. En nuestro espacio de Hilbert nosotros necesitamos tener los elementos, los estados, los vectores y aparte un producto interno para tener, por así decirlo, un espacio de Hilbert completo, ¿no? Y bueno, aquí utilizamos otra herramienta que es conocida como el método del promedio sobre el grupo y esta es una herramienta que nos permite construir un espacio de un producto interno dado que tenemos un sistema con constricciones que generan una acción, bueno, que son generadoras de transformaciones de norma que cumplen con tener una acción unitaria de grupo abeliana, ¿no? O sea, básicamente esto. Y pues bueno, este método de alguna manera como que nos define un estado promedio de esta manera, que es básicamente el grupo de transformaciones generado por las constricciones sobre cualquier estado en nuestro espacio de Hilbert nos proyecta a un estado físico que es el que nos interesa, ¿no? Pero promediado sobre este parámetro lambda. Si se fijan, la exponencial con el estado es básicamente el requerimiento que se pide en el método de Dirac para tener estados físicos, ¿no? Entonces automáticamente tenemos un estado físico, pero promediado sobre este parámetro, ¿no? El producto interno queda definido de esta manera. Agarramos el estado físico, por así decirlo, y hacemos el sándwich y ese es el producto interno. Este método del promedio sobre el grupo nos permite, o sea, de manera heurística podemos interpretarlo como una delta y como les decía, este método nos permite, o más bien lo que hace es evitar o remover la definición intuitiva que uno podría tener de producto interno, en el que el producto interno quedaría definido por el sándwich entre estos estados físicos. Pero si hacemos eso, terminamos de alguna manera como con un producto de dos deltas, la cual es una cantidad divergente y no nos sirve de nada. Y, pues bueno, hay algunos detalles que en el trabajo de tesis no son relevantes, pero dependiendo de si el grupo generado por las transformas, por las constricciones, si es compacto o no es compacto, aquí hay algunos detalles que se tienen que ver en cuanto a cómo construir el espacio de Hilbert, pero bueno, para el trabajo de esta tesis no fue necesario. Oye, y si no me queda claro, ¿por qué puedes interpretar eso como una delta? ¿O podrías...? Ah, ok, pues la definición usual de una delta es esta, por así decirlo, ¿no? O sea, si tú tienes una delta... O sea, si tú tienes una delta de x menos x' es igual a la integral de d de p del exponencial de i veces p de x menos x'. Entonces, aquí tienes como p, lambda juega el papel de p, c es como el x menos... Entonces, sería como un c menos cero, si quieres. Entonces, de manera heurística, por eso pongo aquí que es como una delta, ¿no? O sea, que limita tus estados a las constricciones. ¿Esto es algo como el método de Fabio Pupo? ¿Como el método de qué? Fabio Pupo. Ah, no lo conozco. No sabría decirte. Fabio Pupo... No, todavía, esto creo que todavía no te elimina a todos los fantasmas. Esto nada más es para construir el espacio fase, bueno, para construir el producto interno para el espacio fase, cuando estás cuantizando sobre un grupo. Ok. Pero, no, creo que todavía después, porque, bueno, te lo digo así porque justamente en seguridad sintótica, en gravedad cuántica, se usa, justo, bueno, yo creo que más o menos es para allá donde va, se usa esto, y de todos modos, en la integral de la trayectoria hay que poner un término de Fabio Pupo, y también un término de Fantasma. Ok. Y esto es, dijiste que es abeliano, ¿por qué estás trabajando? El C nada más tienes una constricción. Sí, es una constricción. ¿Uno? Ajá, sí, si tuvieras diferentes constricciones, pues ya no necesariamente es abeliano, ¿no? Ajá, y bueno, eso es en cuanto a cuantización de teorías de norma. Otra pregunta respecto a eso que acabas de decir. Sí. O sea, pero si, por ejemplo, si yo quiera hacer un grupo de norma S o N, pues metemos una representación matricial y matrices N por N, y por eso justamente cuando uno tiene una cosa es abeliano, ¿no? Sí, 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 porque, pues sí, conmuta consigo mismo, por así decirlo. Pero, pero si aquí tuvieras más constricciones, ¿cómo las acomodas para armar justamente algo que tenga estructura de matrices N por N o...? Ah, bueno, pues el método de promedio sobre el grupo precisamente te pide que sea abeliano, ¿no? Si no es abeliano, ya no sabría cómo construirlo. Y ya el método del promedio sobre el grupo ya, ya no sería válido, ¿no? ¿Pero si se puede, si hay una herramienta también, ¿no?, para cosas mavilianas? Yo creo que sí, o sea, yo no conozco, ¿no?, pero yo creo que sí, como no me he puesto a estudiar más a detalle. Sí, creo que sí, si hay algo más general, pero bueno, no me acuerdo tampoco de qué es. Sí, es que como que esto da para estudiar mucho, o sea, uno le puede rascar mucho y llegar hondo, ¿no? Pues bueno, como les decía, eso es como que la parte que nos interesa en cuanto a cuantización de teorías de norma. Ahora me paso a lo que viene siendo ya la mecánica cuántica polimérica o la representación polimérica, y para esto, pues bueno, primero parto de algo que se llama el álgebra de Bale y el teorema de Stone von Neumann, que el teorema de Stone von Neumann es precisamente el que nos dice que diferentes representaciones de la mecánica cuántica, o más bien, cuáles diferentes representaciones de la mecánica cuántica son equivalentes a la mecánica cuántica usual, ¿no? Y pues bueno, primero, como ya les había platicado un poco, al cuantizar promovemos nuestras coordenadas a operadores tal que respeten las relaciones de conmutación canónica, ¿no? Pero por el teorema de Wintner, nosotros podemos ver que los operadores X y P no pueden ser simultáneamente acotados, ¿sí? Entonces, este problema lo podemos evitar construyendo como la versión exponenciada de estos operadores. Si se fijan, la versión exponenciada son operadores que pueden ser unitarios y por tanto siempre son acotados. Estos operadores cumplen estas propiedades, esto nos dice que son, o revela que son grupos de lío uniparamétricos y en especial es importante esta relación 17 porque precisamente las combinaciones lineales de esta expresión es lo que define al álgebra de Bile. Y bueno, esta expresión es conocida como la versión exponenciada de las relaciones de conmutación canónicas. ¿Y por qué nos interesa el álgebra de Bile? Porque bueno, el teorema de Stoneford-Neumann nos establece la equivalencia unitaria entre diferentes representaciones del álgebra de Bile. Y bueno, una representación en general consiste en un par de cosas, un espacio de Hilbert y un conjunto de operadores que implementan las relaciones de conmutación canónicas. Entonces, un par de representaciones se dice que son unitariamente equivalentes y tenemos un operador o un mapeo lineal tal que se cumpla esto. Esto garantiza, o sea, si tenemos como una transformación unitaria de nuestros cursos de mecánica cuántica, nosotros sabemos que las predicciones físicas son equivalentes. Entonces, es en ese sentido que el teorema de Stoneford-Neumann nos dice cuáles son las representaciones que son equivalentes o que nos llevan a la mecánica cuántica usual. Y el teorema nos dice que las condiciones que garantizan esta equivalencia de las diferentes representaciones del álgebra de Bile respecto a la representación de Schrödinger es la irreducibilidad y la regularidad de dicha representación. Esto quiere decir que si nosotros nos estamos preguntando acerca de si cierta representación es equivalente a la de Schrödinger, si es irreducible y si es regular, si podemos decir que es equivalente a la de Schrödinger. La irreducibilidad tiene que ver con que no haya un subconjunto de estos operadores o un subespacio de este espacio de Hilbert que sea invariante ante precisamente estas transformaciones. O sea, nosotros queremos que nuestra representación sea mínima, o sea, que no haya... Irreducible. Ajá, irreducible, o sea, que no haya más subespacios que sean invariantes. Irregular significa que sea continua respecto a los parámetros mu y lambda. O sea, como que los elementos de matriz de estos operadores sean continuos en estos parámetros. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces nosotros podemos recuperar a los generadores de estos grupos que los generadores son precisamente P y X. O sea, recuperamos a nuestros operadores de posición y momento. Y también existe una isometría entre los generadores y las relaciones de conmutación canónica. O sea, acá podemos tener cualquier representación y de esa representación sus operadores los vamos a poder, por así decir, traducir a esta relación de conmutación canónica usual. Entonces, lo que dice es que podemos mapear esta representación a lo que conocemos de nuestros libros de texto. Bueno, entonces, una manera de introducir a la representación polimérica es introducir un espacio de Hilbert que sea de cuadrado sumable. Por lo general es de cuadrado integrable. En nuestro caso, para introducir a la representación polimérica consideramos a las funciones de cuadrado sumable. En este espacio tenemos una base ortonormal que está etiquetada por un parámetro mu o bueno, puede ser etiquetada por un parámetro que al fin y al cabo es real. Entonces tenemos un número infinito de elementos que son no numerables. Y la parte importante aquí es que la relación de ortonormalidad es esta. es una delta de Kronecker, no una delta de Dirac, como usualmente estamos acostumbrados. ¿Cuál es de...? Bueno, es que hay de una suma sobre un parámetro continuo. Sí. Entonces, ¿la diferencia entre ser cuadrado sumable y cuadrado integrable es que la suma no lleva medida? Pues es como la medida de conteo. Ok, sí, entonces no se le pone nada en frente, ¿no? Ajá. Sí, y la consecuencia es que tenemos una delta de Kronecker y no una delta de Dirac. Ah, ok. Sí. Y precisamente esto es lo que nos va a llevar a... Es como que la parte importante, ¿no? Y, pues bueno, en general un elemento de nuestro espacio de Hilbert polimérico puede expresarse como una suma de un conjunto numerable de nuestra base, ¿no? O sea, en lugar de tener una integral por aquí, tenemos una suma. Y, bueno, consideramos que los operadores fundamentales, U y U, como lo habíamos visto, van a actuar de esta manera sobre la base, ¿no? Esta es como una base de posiciones, por así decirlo. Entonces, el operador de posición actúa multiplicativamente y el operador de momento actúa por desplazamiento. Como aquí tenemos la exponencial de P, aquí tenemos el desplazamiento, ¿no? No sé si quede claro esa. Es como una... Este es como un generador de una... Más bien, la P genera traslaciones... Finitas. Esas son traslaciones, ¿no? Ajá, exacto. P genera traslaciones infinitesimales y la versión exponenciada genera transformaciones finitas. Es por eso que aquí no tenemos una derivada, sino una traslación en cierto parámetro, ¿no? Y otra cosa, ¿están trabajando nada más en un espacio donde los operadores fundamentales nada más son dos? Sí, los operadores fundamentales son este y este. Entonces, por ejemplo, ¿no estás en un sistema de spin, de sumas, de spines o cosas así? Bueno, ¿no tienes ese X, ese Y? No. Y bueno, pues habíamos dicho de lo que vimos del teorema de Stanford-Neumann que para que esta representación de nuestra álgebra de Bile sea equivalente a la de Schrödinger, estos operadores tienen que cumplir con ser irreducibles y regulares, ¿no? Por un lado podemos ver que, bueno, un operador es continuo o débilmente continuo si cumple que el límite de, como el sanduichito, de entre los vectores bases con el operador, si este límite es igual a el sanduich de este operador evaluado precisamente en este límite, ¿no? Si se cumple que esto sea igual a esto, tenemos que el operador es débilmente continuo. Pero vemos que para el caso del operador V no se tiene esta continuidad débil, ya que si vemos o actuamos este operador sobre el elemento de la base y obtenemos una traslación, ¿no? finita. Entonces, no importa qué tan pequeño hagamos este lambda siempre y cuando tenga algún valor esto va a ser cero, ¿no? porque tenemos esta relación, ¿no? Entonces, no importa qué tan pequeño sea siempre vamos a tener que cero, ¿no? Pero en el límite en el que realmente esta cantidad sea cero vamos a tener uno ¿por qué? porque vamos a tener la exponencial de un argumento con cero esto es la unidad y el producto interno entre mu y mu da uno ¿va? Entonces, en la representación estándar ahí lo que vas a tener en este producto interno es una delta de Dirac. Así es. Y eso sí te permite tomar el límite lambda se va a cero porque es una distribución y con eso. Ajá. Sí, que es lo que obtenemos con este, ¿no? O, pues, uno puede ver como que los elementos de matriz de manera individual, ¿no? Y ver qué tipo o sea, si es una función continua en los parámetros ¿sí? Y bueno, este resultado o sea, este resultadito este renglón es el que nos dice por el teorema de Stone from Neumann que esta representación polimérica no es equivalente a la representación estándar de Schrödinger que es la que tenemos en nuestros libros de texto y es la que la que se utiliza día a día, ¿no? O sea, no es regular, ¿verdad? Ajá. Es una representación no regular. Y bueno, ¿cómo podemos ver esta representación esta representación polimérica en el espacio de posiciones? Pues bueno, debido a que a que este operador es regular como les había comentado uno puede definir o en este caso recuperar al generador que es el operador de posición y el operador de posición su acción en los vectores base pues es multiplicativo. Notemos que precisamente estos, la base de vectores son eigenestados de del operador de posición y estos eigenestados por esta relación que tenemos acá son normalizables a diferencia de lo que pasa en la representación de Schrödinger que tenemos estados que son no normalizables. Esta representación del espacio de Hilbert polimérico lo podemos implementar como un espacio de funciones de onda sobre la recta real pero con topología discreta en donde la base no numerable está dada por deltas de Schrödinger. Estos van a ser como que la manera en la que podemos ver la base en el espacio de posiciones. Entonces una función arbitraria del espacio polimérico de Hilbert es un como una suma o un tren de funciones delta de Schrödinger. Esto ya para un conjunto numerable de puntos o sea ya que están como etiquetados por los enteros. Entonces como podemos ver a estas funciones de onda pues son funciones que son prácticamente cero en toda la recta a excepción de un conjunto numerable de puntos en esos puntos tienen valores así es como se ven las funciones de onda en el espacio de posiciones en la representación polimérica si notan como que se discretizan las posiciones y pues bueno nada más para cerrar la acción de los operadores básicos x y v aquí tiene que ser v es pues actúan por multiplicación aquí tenemos la xn y actúan por traslación lo que trasladan al fin y al cabo es esta delta de Kronecker que tenemos por pues sí por acá en cambio en el espacio de momentos como podemos ver al conjunto de vectores base pues los podemos ver como como ondas planas si se fijan aquí podemos meter como la base de posiciones nos sale una suma nos sale esta pues la relación de completez o la identidad este término es lo podemos obtener de nuestra mecánica cuántica usual es un exponencial esta es la delta y pues bueno al fin y al cabo obtenemos una una onda plana las combinaciones lineales de estas ondas planas es conocido como el espacio de funciones cuasi periódicas y pues bueno podemos expresar a las funciones de onda en el espacio de momentos de esta manera no es simplemente una suma sobre las sobre las las ondas planas y el producto interno está dado justo eso de la transformada de Fourier ¿no? si si solo que en este caso como las posiciones están como discretizadas la consecuencia es que los momentos o la variable conjugada queda acotada ¿si? esa es como la consecuencia y bueno uno podría preguntarse si si este espacio de funciones cuasi periódicas se puede ver como un espacio de funciones de cuadrado integrable o sumable ¿no? como estamos acostumbrados y la respuesta es que sí y que estas funciones cuasi periódicas se ven como funciones complejas continuas pero sobre la compactificación de la recta de los reales la compactificación de borde de la recta de los reales en donde la medida natural es una medida que se conoce como medida de jar y es simplemente una medida que le da cierto volumen a grupos con topología compacta me parece estos ya son detalles que no conozco mucho pero el asunto es que si podemos ver a este espacio de funciones cuasi periódicas es como un espacio cuadrado integrable pero es sobre la compactificación de borde de la recta de los reales ¿qué es la compactificación de borde de la recta de los reales? ese lo único que tengo presente es que de alguna manera es un espacio compacto y así es como se ve la cinemática de la mecánica polimérica es de cierta parecido a lo que conocemos pero tiene algunos detalles que son diferentes y es importante esa diferencia y lo más relevante es que las predicciones físicas que podemos obtener de esto son diferentes a las predicciones usuales y pues bueno como les comenté los operadores fundamentales son x y la v pero entonces ¿cómo hacemos para implementar esta representación polimérica si no tenemos definido el operador p o sea si nosotros tenemos una partícula libre su hamiltoniano es p cuadrado ¿cómo vamos a hacer para implementar esto? pues bueno lo que se hace es aproximar esta p mediante los operadores v lo que hacemos es definimos una red sobre la base de las posiciones una red con puntos equidistantes parametrizados por este mu0 entonces vamos a tener que nuestras nuestra red va a ser todos los n puntos ok esto tendría que ir sobre z me parece si esto va sobre z porque nos estamos limitando a una red que tiene puntos numerables y si no de todos modos vuelves a ser los reales no si entonces bueno seleccionamos de la recta de los reales una red de elementos contables o numerables más bien y bueno ese espacio de Hilbert como ya es como ya sus elementos son pueden ser numerables se dice que es separable y se denota así no es como el espacio de Hilbert de la red pero el espacio de Hilbert polimérico en realidad es un espacio de Hilbert no separable que sus elementos son no contables y consiste en considerar todas las posibles redes consideramos todos los posibles mues que pueden ir entre cero y cierto parámetro o sea que fijamos fijamos a mano entonces como vamos a trabajar sobre una red consideramos a las holonomías o a estos operadores uv pero con el como etiquetados con este mu cero que es como que el tamaño de nuestra red el tamaño característico de nuestra red entonces vemos que el operador este va a desplazar a los elementos de la base por una cantidad mu cero pero pertenece la red entonces podríamos ver que desplaza un lugar en nuestra red este operador y bueno ya que hacemos que nuestro operador fundamental nos mueva los estados sobre la red ahora si aproximamos a nuestro operador de momento mediante esta expresión clásica de acá del lado derecho cortamos el desarrollo en serie del coseno despejamos p cuadrado y si recuerdan el coseno lo podemos poner como una suma de exponenciales entre dos y pues bueno y estas exponenciales precisamente corresponden a a nuestro operador v v entonces es por eso que ese coseno lo podemos poner como v más v daga que es como el complejo conjugado entre dos y llegamos a esta expresión que es como uno aproxima al operador de momento y bueno como las posiciones se discretizan de cierta forma es comprensible o entendible que no tengamos un operador de p bien definido como perdemos la continuidad no nos podemos desplazar de manera infinitesimal entonces en ese sentido es entendible que no tengamos a p pero lo que hacemos es lo aproximamos mediante desplazamientos finitos y bueno aquí aproximamos p cuadrada pero si se dan cuenta podemos agarrar el seno lo cortamos en el primer término que es el término lineal en p y tenemos el operador p oye ¿tienes estructura causal aquí? ah canijo no sabría decirte porque si tú discretizas o sea generalmente cuando uno agarra después de tiempo lo discretiza para hacer alguna cuenta eso rompe imponencia de lorentz ¿no? justamente por estos momentos que no o sea justo lo que pasa aquí ¿no? que ahora es puntitos y los momentos están ahí y entonces pero justo lorentz es el que implementa la estructura causal porque no hay estructura causal ¿no? entonces pues sí es justo esa la pregunta como si alguien o sea eso te rompe lorentz pero en ningún momento estabas hablando de simetrías de lorentz y de dicha mecánica política pues nadie habla de simetría de lorentz ¿no? pero ¿no podrías implementar aquí relatividad por ejemplo porque si no tendrías que regresarte ¿no? como regresar al límite continuo para recuperar otra vez lorentz o algo así pues bueno en este caso uno puede mandar este parámetro miu a cero pero este parámetro miu en la representación polimérica es un parámetro que no se puede ir a cero entonces o sea matemáticamente te puedes ir a cero pero si te quedas con la física es un un límite que no puedes tomar ¿no? ¿si? porque sí o sea algo que no les he mencionado de la representación polimérica y que la hace atractiva es que si uno toma este límite cuando miu vale cero uno sí puede recuperar las predicciones de la mecánica cuántica usada o sea uno puede llegar a la representación de Schrödinger y eso lo hace muy interesante ¿no? porque si esto fuera completamente diferente a Schrödinger pues uno dice pues bueno esto es matemáticas no es física ¿no? pero pues bueno aquí es aquí es donde lo conectamos con la física ¿no? que en cierto límite esto es equivalente a lo que nosotros sabemos que sí funciona y bueno eso fue la mecánica cuántica o bueno más bien la representación polimérica ¿no? a partir de toda esta representación del espacio de Hilbert uno puede hacer mecánica cuántica ¿sí? y bueno me mencionaban que era algo que querían aprender espero que haya quedado un poco que se sepa como qué es ¿no? más o menos ¿sí? y bueno ya les di otra herramienta ya les dije que es la cuantización polimérica o esta representación polimérica de la mecánica cuántica ya ahora paso a lo que viene siendo la parte cosmológica de la parte de la tesis ¿no? como modelo cosmológico nosotros consideramos un modelo de Friedman Robert & Walker un modelo que es considera al espacio como homogéneo e isotrópico que es una característica que si bien no está directamente presente en nuestras observaciones es algo que se toma como cierto a gran escala que la que la distribución de materia a gran escala es de cierta manera homogénea e isotrópica y nosotros consideramos también un campo escalar de materia y bueno nuestro modelo Friedman Robert & Walker está caracterizado por este elemento de línea que es el elemento de línea que satisface estas propiedades de homogeneidad e isotropía del espacio este elemento de línea nos da una geometría espacial que bien puede ser hiperbólica puede ser esférica o puede ser plana dependiendo de este parámetro de curvatura acá y el único esta reducción por simetría de como de la relatividad general nos nos da como consecuencia que solo tenemos un grado de libertad físico que es el factor de escala que solo depende del tiempo no puede depender del espacio debido a la homogeneidad y la isotropía y pues bueno el campo escalar de materia es una distribución de materia que también cumple con esta homogeneidad y la isotropía es por eso que lo tomamos y aparte al considerarlo de alguna manera nosotros estamos metiendo un grado de libertad extra a nuestro modelo cosmológico y bueno la acción de Einstein Hilbert para un es esta para la relatividad y para nuestro campo escalar de materia entonces si nosotros tomamos esta métrica y explícitamente hacemos las cuentas nosotros podemos llegar a que la acción de Einstein Hilbert está expresada de esta manera si se fijan nuestra acción de Einstein Hilbert tiene por ahí un R que está en términos de los símbolos de Cristófalo etcétera entonces en principio aquí deberíamos de tener A dos puntos pero solo tenemos A puntos esto es porque de considerar explícitamente lo que sale en la cuenta anterior uno puede agarrar los términos y armar una derivada respecto al tiempo total entonces nosotros sabemos clásicamente que un Lagrangiano que difiere de otro Lagrangiano por una derivada total en el tiempo da las mismas ecuaciones de Oiler-Lagrange entonces nosotros a nivel clásico votamos ese término entonces es por eso que aquí solo quedan términos con A punto y si se fijan en la expresión anterior teníamos una que la integral era como sobre todo el espacio-tiempo aquí ya solo tenemos el tiempo y la la parte espacial uno la puede agarrar en en este como volumen fiducial que bueno bajo el radio adecuado de integración uno lo puede normalizar pero como bueno la A depende solo de T y la phi solo depende de T esta acción solo queda con el tiempo esto dinámicamente no no representa ningún no tiene ningún papel importante entonces como nosotros vamos a cuantizar canónicamente nosotros hacemos de la formulación hamiltoniana de esta acción y bueno de aquí a acá estoy dando un paso un poquito grande pero bueno simplemente son cuentas de aquí uno calcula los momentos asociados etc y obtiene una acción hamiltoniana pero la parte importante aquí como yo como les comenté al principio la formulación hamiltoniana de la gravedad nos da una teoría con constricciones entonces llegamos a un hamiltoniano completamente constreñido esto quiere decir que el hamiltoniano completo está descrito por constricciones y si se fijan aquí tenemos un lambda arbitrario esto es una función arbitraria que depende del tiempo y es es un multiplicador de la granja de la constricción entonces pues esto es lo que les contaba o sea esto débilmente es cero entonces como tenemos un hamiltoniano constreñido podemos utilizar lo que les comentaba al principio de la presentación para cuantizar ya tenemos aquí como que nuestro nuestra base clásica adecuada para cuantizar poliméricamente entonces si recuerdan lo que hacemos es agarrar estos a las variables de nuestro sistema a nuestras variables canónicas y considerarlas como operadores en un espacio de Hilbert y en este caso pues consideramos al par de variables canónicas A y PA como operadores pero poliméricos esto quiere decir van a actuar de la manera que les platicaba cuando les platiqué la representación polimérica si se fijan entonces vamos a discretizar a la A de manera que su momento conjugado queda compactificado el operador A actúa sobre cierta base de manera multiplicativa y el operador de momento lo aproximamos por medio de lo que se llaman las solonomías mientras que por otro lado al campo escalar de materia decidimos cuantizarlo decidimos cuantizarlo de la manera estándar que actúe como en la representación de Schrödinger entonces por tanto nuestro hamiltoniano queda promovido operador las A y las P de manera polimérica y bueno las A y las P de manera polimérica y las P de manera estándar entonces mediante el uso del método del promedio sobre el grupo nosotros podemos tener que el el kernel que tiene aquí el propagador es este y nosotros vamos a cuantizar poliméricamente mediante la integral de camino esto quiere decir que precisamente vamos a calcular esta cantidad vamos a calcular que es y pues bueno lo que hacemos es calcular este este sanduichito considerando este operador hamiltoniano y bueno después de también de unas cuentas gordas uno puede llegar más o menos a esta expresión si no sé si están familiarizados con la integral de camino pero uno toma este sanduich hace particiones en la evolución hace actuar los operadores sobre la base y bueno a lo que llegamos es como a la integral de camino de Feynman en donde estos diferenciales debido a que hacemos las particiones nos quedan de esta manera tengo una pregunta si bueno primero el formalismo hamiltoniano no es cobriente no 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 necesariamente el lagrangiano es el que si es cobriente es explícitamente cobriente no tener covariancia no te molesta para construir la integral de camino pues bueno uno no tiene la covarianza de manera explícita pero pues en mi caso eso no me molesta ¿no? ya ok si 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 y bueno obtenemos esto en donde la acción que obtenemos es esta a este nivel esta acción uno puede considerarla como una acción clásica de manera efectiva entonces de aquí es donde de donde uno parte bueno más bien nosotros esto es lo que vamos a considerar como a partir de aquí vamos a considerar la dinámica cosmológica ¿si? uno en realidad para uno podría ser la mecánica cuántica de esta cuantización cosmológica calculando explícitamente esta cantidad y si uno tiene explícitamente esta cantidad uno puede calcular de manera explícita los los estados en nuestro espacio de Hilbert ver que tipo de estados son que espacio de Hilbert forma etc pero en nuestro caso como eso es un poco más complicado en nuestro caso simplemente agarramos la acción efectiva que sale y a partir de aquí es de donde vemos que física sale como ya pasamos por toda una integral de trayectoria este hamiltoniano ya tiene como información cuántica del sistema y en este caso información cuántica como polimérica en lo que viene siendo las as y las pes pues te digo el procedimiento es básicamente calcular explícitamente esta este sandwichito o sea mediante lo que se hace usualmente por integral de camino uno hace n particiones en este sandwich n particiones pequeñas la exponencial la la pones en como en su desarrollo en serie de manera que los operadores que tienes acá actúen de manera directa sobre tus elementos de la base es un proceso un poquito largo pero entonces si lo haces perturbativamente no no es perturbativo bueno yo si lo hice así agarre todos los términos bueno agarre los primeros y reconstruyo como que esta exponencial la paso a series aplico los operadores y de lo que me sale lo vuelvo a hacer un exponencial o sea no es tan trivial como eso hay que hacer algunos detallitos porque si te fijas uno cuando mete la base de las posiciones poliméricas por así decirlo aquí te queda en realidad una sumatoria y si te fijas lo que tengo es una integral entonces uno tiene que hacer varias cuentas para que esta sumatoria se haga una integral y en realidad esas sumatorias las metes cambiando el rango de integración de los momentos en A pero si te fijas uno si hace las cuentas uno tiene n-1 o sea como n-1 relaciones de completez en las x o en las as en este caso y por otro lado uno en realidad tiene n relaciones de completez en P no sé si me explico y entonces esas n-1 relaciones de completez que son sumatorias en A las metes a n-1 relaciones de completez en P al cambiar el rango de integración pero si te fijas te queda la enésima esta si te queda compactificada y esto es súper importante si uno quiere calcular explícitamente esta cantidad eso sí es muy importante entonces si te fijas aquí nosotros en el trabajo de tesis pues esto nos sale y hasta ahí lo dejamos ¿no? ¿por qué? porque trabajamos con esta acción efectiva pero esto es muy importante y pues bueno como les había dicho nosotros tenemos un hamiltoniano completamente constreñido y esto lo que tiene como consecuencia es que esta acción o las ecuaciones de movimiento que podemos obtener de aquí son invariantes ante reparametrizaciones temporales o sea si yo cambio este tiempo t por un tiempo f de t si se fijan al momento de que hago el cambio o sea en el momento en el que meto como la el df entre df todo esto va a quedar igual también es un cálculo que igual hay que hacerlo un poquito con cuidado pero a lo que va es que no importa qué tiempo utilices como que las predicciones físicas son las mismas entonces esto en realidad es como una invariancia de norma o sea esto no es un tiempo físico entonces qué es lo que se hace en estos casos en estos casos se hace algo que se conoce como desparametrización o sea lo que haces es agarras una variable que está dentro de tu sistema lo utilizas como parámetro para describir la dinámica es como como ganancia longitudinal o algo así exacto si tú tienes por ejemplo posiciones y velocidades descritas en términos del tiempo uno puede o sea no son cuentas fáciles pero uno puede hacer sus ecuaciones de movimiento en lugar de que sean x de t y b de t que sea como x de la velocidad o la velocidad en términos de las posiciones si o sea estás cambiando como el parámetro que te describe la dinámica en este caso nosotros tenemos como dos grados bueno tenemos como cuatro grados de libertad no tenemos a pa phi y p phi entonces lo que hacemos es agarramos esta acción hacemos una variación respecto a p phi esto nos permite determinar esta función arbitraria este multiplicador de la grange que tenemos acá sustituimos este resultado aquí y podemos volar como ese tiempo y describir todo en términos de phi o sea como ponerlo como nuevo tiempo un nuevo parámetro para describir la dinámica y bueno el hamiltoniano que se obtiene de aquí es un hamiltoniano que es diferente de acá pero es el mismo sistema físico y bueno creo que ya no les conté pero se consideró que el potencial asociado al campo escalar iba a ser cero eso provoca que la acción o bueno el lagrangiano asociado al campo escalar no tenga términos que van como phi si que no van como phi entonces eso provoca una constricción en phi más bien provoca una constricción en p phi que la constricción es p phi punto es igual a cero esto se traduce en que p phi sea constante entonces bueno a lo que nos lleva es que phi es un buen parámetro para describir la dinámica porque es una función monótona o sea de las cuentas que tenemos acá de la parte cosmológica uno puede llegar a que a que phi es una función monótona creciente entonces como es una función monótona creciente es un buen tiempo para describir la dinámica no es como algo que oscile o algo así que nos daría como una dinámica medio rara entonces el hamiltoniano que obtenemos es este de aquí pues ya nosotros podemos ver como la dinámica cosmológica polimérica por así decirlo si calculamos las ecuaciones de movimiento las ecuaciones de hamilton del hamiltoniano anterior y los metemos a la computadora nosotros obtenemos esto para un universo plano esto para un universo hiperbólico y esto para un universo con geometría esférica si si recuerdan como los modelos cosmológicos estándar lo que predicen es un universo en crecimiento ¿no? para el universo plano es un universo que crece para un universo parabólico es un universo que crece me parece más rápido que el plano y para un universo esférico es un universo que crece y luego cae es como un universo que se expande y luego creo que regresa a la singularidad en este caso si se fijan tenemos como que un universo que de tiempos muy remotos es infinitamente grande decae llega como a la singularidad y vuelve a crecer o sea no tenemos como un big bang como un inicio y luego crezco sino como que alguna vez fue muy grande se hace chiquito y crece y para acá también solo que aquí tenemos en lugar de un solo rebote tenemos como que varios crezco 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 luego me empiezo a contraer llego como a un tamaño mínimo y crezco pero además crece muy rápido y se contrae es muy rápido ¿no? si pues esto es como que muy cualitativo no estamos haciendo como que cosmología con mucha con mucho cuidado ¿no? entonces yo lo veo como que más cualitativamente ¿no? pero bueno es una característica como que interesante de ver que nosotros tenemos como rebotes ¿no? y bueno como les comentábamos al principio esta cuantización polimérica es hija como de la loop quantum gravity y algo que también está directamente relacionado con la loop quantum gravity es loop quantum cosmology y la loop quantum cosmology es como aplicar estas ideas de loop quantum gravity a contextos cosmológicos y algo que obtienen ellos es precisamente rebotes en la dinámica cosmológica entonces aquí nosotros como que al menos cualitativamente como que también estamos en en concordancia con lo que ellos obtienen como rebotes en la dinámica cosmológica y pues bueno ya no lo puse pero pero si hacemos precisamente el parámetro polimérico mu muy chiquito uno obtiene otra vez el comportamiento clásico ¿no? entonces uno tiene como que consistencia con lo que ya se con lo que ya se conoce pero bueno a nosotros no nos interesa tanto como que ver esta dinámica polimérica ¿no? sino como lo que nosotros queremos es ver si estas soluciones tienen o bueno más bien esta dinámica tiene soluciones tipo instantón y las soluciones tipo instantón son soluciones a las ecuaciones de movimiento pero en el espacio euclidio ¿sí? lo que se hace es una una rotación de bic o sea uno cambia el parámetro temporal t por un parámetro i veces t y una característica importante de las soluciones tipo instantón es que tienen que dejar finita a la acción euclidiana pero bueno como les decía ¿no? uno cambia uno hace una rotación de bic de tener un tiempo t a un i veces un tiempo i tau ¿no? entonces si nosotros tenemos la integral de camino normal hacemos una rotación de bic llegamos a esto ¿no? como que nos comemos la i y nos comemos por acá también la i bueno ya no les comenté ¿no? pero estas soluciones tipo instantón son relevantes porque tienen como uno cuando las utiliza en sistemas cuánticos uno ve que que obtienen como información no perturbativa cuántica acerca del sistema ¿no? entonces es importante y su uso está muy relacionado a efectos cuánticos como el tunelaje si o sea uno si tiene instantones uno de alguna manera puede concluir que en su sistema hay como que efectos de tunelaje de hecho el método de instantones es un método como que muy utilizado para para calcular o para resolver el problema de un pozo doble cuántico o sea facilita mucho mucho las cuentas pero bueno llegamos a a esta expresión ¿no? después de hacer una rotación de Vick en una integral de camino de Feynman y si se fijan el lado izquierdo de de la ecuación nosotros la podemos escribir en la en la base de los en la base de las energías ¿no? de esta manera entonces si uno toma como el límite de tau a infinito vemos que como que de alguna manera el término que más contribuye es el término del estado base ¿por qué? porque si hago tau muy grande esto va a tender a cero acá ni hijo no es para no es para ahorita ando confundido pero bueno el asunto es que de aquí vemos que de lo que obtenemos información relevante es del estado base ¿sí? entonces pues bueno para eso se utilizan los instantones es importante que que los instantones dejen a la a la acción y eso es muy importante que dejen a la acción Euclidia finita porque precisamente lo que les decía ¿no? si esto se hace infinito si esto diverge esto se va a cero entonces no tenemos información relevante ¿no? ¿sí? y bueno algo importante que mencionar es que cuando uno hace una rotación de Vick no necesariamente y en general uno llega a ecuaciones de movimiento diferentes si por ejemplo si tomamos el lagrangiano tradicional y calculamos las ecuaciones de movimiento uno llega que por así decirlo como la segunda ley de Newton fuerza es igual a menos la derivada del potencial aquí vemos que si pasamos como al espacio euclidio ese menos desaparece entonces tenemos ecuaciones de movimiento diferentes pero bueno todo esto es porque los instantones se buscan o se encuentran en el espacio euclidio después de una rotación de Vick oye pero ¿puedes regresar a una diapositiva? en ese ejemplo o sea esa acción la estás pensando como en un espacio de tiempo con signatura lorenciana sí puedes pensarlo en un espacio de Minkowski sí es que por ejemplo en mecánica clásica pues uno está en un espacio euclidiano y la segunda ley de Newton sigue siendo como un menos ¿no? sí o sea lo que quiero decir es ese cambio del menos viene a fuerzas de hacer la rotación de Vick de haber tendido una estructura diferente ¿no? la lorenciana euclidiana sí el menos viene pues casi casi de la I de la I que metes para hacer la rotación ¿sí? y ahí en la parte de arriba eso del estado base no es porque si Tau es muy grande o sea la energía del estado base es la mínima energía ¿no? y la I va creciendo entonces le multiplicas el más chiquito el más chiquito sí el más relevante si no se va haciendo cada vez más grande y lo ves menos ¿no? sí tienes razón uno aquí como que considera que EN es más chiquito que EN más 1 ¿no? ajá exacto y al final el más relevante es el hasta abajo ¿no? sí porque si tienes un E100 en principio sería un número mucho más grande que E1 ¿no? ok sí gracias por la aclaración porque ahorita como que me me hice un poco bolas sí y bueno ese fue como que el paréntesis de cómo pasar al espacio Euclidio y es que en general este método se utiliza en mecánica cuántica y en teoría cuántica de campos entonces uno tiene como tú dices ¿no? como una métrica lorenciana en un espacio de Minkowski en teoría cuántica de campos ¿no? y bueno regresando a lo que viene siendo la cosmología nosotros agarramos esta acción que obtuvimos y a esto le hacemos una rotación de de Vick y a lo que llegamos es a esto ¿no? si se fijan ahí cambian algunos signos ¿no? que es precisamente de la I ¿no? de considerar la I y pues bueno aquí cambiamos este primer término cambiamos como que el papel que tienen las las variables canónicas ¿no? antes teníamos A como la la variable de configuración y a P como a su momento pero al cambiar este término pasamos a como un momento y a P como la variable de configuración ¿no? o sea al fin y al cabo son etiquetas y en lugar de tener A como las X y a P como los momentos ahora ponemos a P como las X y a las A como los momentos ¿y esto por qué? pues porque queríamos como que darle cierta interpretación al hamiltoniano que tenemos si se fijan tenemos un término A cuarta y acá tenemos un término A cuadrada que aparte está multiplicado por una función de P entonces si nosotros consideramos o sea como solo tenemos un grado de libertad aquí podemos considerar que estamos como trabajando con una partícula ¿no? entonces desde ese punto de vista nosotros sabemos que P cuadrada es como la energía de la partícula y las todos los términos que tengan X son como potencial asociados al sistema ¿no? y si se fijan aquí no tenemos P cuadrada ajá y tenemos As por todos lados o X por todos lados ¿no? entonces lo que intentamos hacer ahí es como interpretar este como un término cinético tendríamos como un P cuadrado al cuadrado si quieren y acá como el término del potencial que depende a la vez de de las velocidades ¿no? medio raro pero la intención era como que meterle una algo una interpretación más más fácil ¿no? y bueno el asunto es intercambiamos el papel de las coordenadas calculamos cuáles son las soluciones que se obtienen de este Hamiltoniano y bueno la la parte importante es las soluciones tipo instantón son soluciones en el espacio de Euclidio ya estamos en el espacio de Euclidio que dejan finita a esta acción entonces lo que hacemos como todo se resolvió numéricamente analíticamente ya no no pudimos hacer mucho obtenemos nuestras soluciones numéricas y estas las evaluamos aquí mismo ¿sí? entonces desde el punto de vista de los instantones si al momento de que metemos esto aquí la acción queda finita pues tenemos instantones si la acción diverge eso nos asegura que no tenemos instantones ¿no? y pues bueno el asunto fue que al momento de que evaluamos numéricamente las soluciones en la acción pues nosotros o sea uno tiene que en principio integrar en esta acción sobre todo el rango de tau que es como de menos infinito infinito en este caso nosotros numéricamente no podemos hacer eso ¿no? y pues bueno nosotros le exigimos a la computadora hasta donde pudo pero bueno nosotros más o menos vemos que el comportamiento de aquí lo que tengo graficado es el integrando ¿no? o sea como quien dice lo que está entre corchetes aquí ¿no? grafico esta esta función evaluada en las soluciones y respecto a t o más bien digo respecto a tau entonces si yo integro sobre todo esto tengo que asegurarme que mi que mi acción quede finita ¿no? o sea que la integral sobre esta curva sea finita pero si se fijan o sea algo que nos permitiría que fuera finito es algo que fuera más o menos como esto pero que realmente cayera a cero y se mantuviera en cero de esta manera la integral pues nos da un número y seguimos integrando integrando y ya no hay contribuciones pero si se fijan aquí si uno en principio como que graficara así infinito tendríamos contribuciones y contribuciones contribuciones etcétera ¿no? y bueno yo lo que hice fue como que pedirle a la computadora que me evaluara explícitamente el valor de esa integral en cierto intervalo y obtenía cierto número ¿no? incrementado ese intervalo obtenía ese cierto número entonces de alguna manera dije pues veo como va creciendo ¿no? en este caso vi que va creciendo el valor de la integral va creciendo como que directamente con el intervalo si yo aumentaba 10 veces el intervalo el valor de la acción aumentaba 10 veces si lo incrementaba 100 incrementaba 100 ¿no? entonces en principio si lo incremento infinito pues el valor se me va a disparar ¿no? entonces pues bueno la conclusión de este análisis es que el sistema que tenemos no cuenta con soluciones tipo instanton ¿por qué? porque nuestras soluciones hacen que nuestra acción se dispare ¿no? y bueno ya no les comenté pero este es como el zoom de uno de los piquitos ¿no? o sea aquí se ve como que muy como que funciones medio mal comportadas pero bueno si uno le hace zoom son funciones suaves ¿no? y pues bueno nos dio eso y lo que se planteó es como que hacer alguna alternativa entonces nosotros lo que hicimos fue desde el nivel clásico proponer un cambio de variable por así decirlo ¿no? una transformación canónica esta transformación se hizo desde acá a ver voy a atrasarme un poco esa transformación se propuso desde este hamiltoniano antes de cuantizar si se fijan aquí a este nivel es que se propone la transformación ¿para qué? pues para que a esa nueva variable si se fijan es una transformación que va como a cuadrada entonces de alguna manera nosotros la quisimos interpretar como una como un área y pues bueno regresando tal vez un poco a lo de loop quantum cosmology allá como que la variable fundamental es un volumen entonces aquí como que nosotros quisimos implementar algo similar quisimos considerar como unidades de área en nuestro factor de escala desde el nivel clásico después cuantizamos de la misma manera hacemos como que la misma receta ahora los operadores fundamentales van a ser a y bueno la aproximación de PA estos se cuantizan poliméricamente mediante integral de camino obtenemos una acción efectiva son muchas cuentas pero como en realidad es un cambio pequeño pues se pueden fácilmente traducir de una variable a otra llegamos a una a una acción ya en el espacio euclidio de esta manera en donde aquí me comí un seno aquí va un seno pero bueno si se fijan aquí como que ya le bajamos dos grados al término a cuarto que teníamos en la acción anterior entonces este si ya cambiando otra vez como que el papel de las a y las p aquí ahora si ya podíamos tener como un ahora si un término cinético y otra vez como un término de potencial que depende de las velocidades de nuevo y pues bueno pensamos que a lo mejor eso podría verse mejor o funcionar mejor y otra vez las soluciones numéricas que obtenemos son estas estas las evaluamos en la integral aquí grafico el integrando de la acción y pues bueno es una función así medio fea pero si se fijan como que el rango sobre la que la estoy graficando es es grande y lo que varía es muy pequeño entonces es casi como una función constante que si lo integro sobre todo igual diverge entonces conclusión también con estas nuevas variables tenemos que la acción diverge tampoco tenemos soluciones tipo instanton y lo mismo lo hicimos para para una variable de volumen solo que ahí tuvimos problemas desde la integración numérica al momento de que queríamos resolver las soluciones salían acotadas o sea como que la solución estaba como que entre aquí y aquí y eso no nos sirve si lo que queremos es como que que nuestras soluciones vivan sobre todo la recta de tau ¿no? entonces pues ahí tuvimos ese problema y pues bueno eso fue básicamente el trabajo de tesis buscar ese tipo de soluciones no se encontraron pero bueno nosotros resaltamos como que la importancia o la relevancia de la representación polimérica porque es una una representación que te permite construir una mecánica cuántica con predicciones físicas diferentes pero que en el límite en cierto límite apropiado reproduce lo que ya conocemos entonces es como que aunque tal vez uno llegue a que no es muy físico de alguna manera es una generalización de lo que nosotros ya conocemos ¿no? pues bueno también sobre esta representación polimérica fue interesante ver que podemos aplicar el formalismo de la integral de camino eso lo hace un poco más interesante lo hace más versátil y pues bueno pudimos cuantizar este modelo cosmológico con las reglas poliméricas obtuvimos dinámicas cosmológicas diferentes a las usuales como era esperado dinámicas interesantes dinámicas que están un poco de acuerdo con lo que se hace en otras áreas de investigación como la Loop Quantum Cosmology que bueno la Loop Quantum Cosmology también implementa de cierta manera esta cuantización polimérica entonces pareciera que en el contexto cosmológico el utilizar estas herramientas poliméricas de alguna manera si te garantiza tener rebotes en la dinámica del universo y pues bueno acanijo aquí no sé qué pasó con este renglón pero lo que decía en este renglón es que se buscaron soluciones instantones desgraciadamente no se encontraron pero como perspectivas a futuro uno puede construir la mecánica cuántica de la cosmología polimérica lo que les platicaba como que calcular el propagador de manera explícita y con ese resultado explícito construirse el espacio de Hilbert ver qué soluciones hay en el espacio de Hilbert qué tipo de espacio de Hilbert obtenemos y tal vez ahí como que ya con la teoría completa uno tal vez podría voltar otra vez a ver si hay instantones ya con con toda la maquinaria ya bien construida y no sólo con una expresión efectiva otra cosa que podría funcionar es como que refinar las técnicas numéricas para resolver las ecuaciones como les decía en el caso del volumen nuestras soluciones estaban acotadas entonces no sé si era como que algún problema con precisamente la integración numérica esa parte no la entendimos muy bien nosotros no hacemos como que muchas cosas numéricas entonces ahí sí nos agarro medio en curva pero pues bueno uno podría aprender un poco mejor eso y controlar mejor las soluciones que obtengamos y otra cosa que se puede considerar es generalizar este modelo cosmológico con teorías FDR de la gravedad esto lo comento porque ya lo hemos hecho un poco y pues bueno si quieren les platico un poco que es eso de las teorías FDR ¿tú dirías que ese comportamiento como de rebotes y que no hay ensantones ¿es genérico para colgir el campo de materia que inventas o si inventas materia exótica de pronto crees que si hay ensantones o algo pues bueno en nuestro caso el modelo que consideramos era un modelo homogéneo isotrópico entonces como que creo que no hay mucho hacia donde hacerse en ese sentido pero si empiezas a considerar modelos isotrópicos y eso pues igual si se podría o sea definitivamente vas a tener cosas diferentes ecuaciones diferentes ¿no? no sabría no diría mucho acerca de esas de qué tipo de ecuaciones de movimiento podrías obtener pero son diferentes y en principio es como que un nuevo terreno en donde se pueden buscar las soluciones tipo instantón ¿no? y bueno me regreso a esta expresión nada más para platicarles que es eso de las teorías FDR de la gravedad ¿no? la acción de Einstein Hilbert es básicamente como que esta partecita de aquí para allá en donde la acción es lineal en R lo que hacen las teorías FDR pues es precisamente sustituir esta función lineal por una función arbitraria de R nosotros estamos considerando en este caso una función cuadrática de R y bueno la intención es como que hacer establecer como que el formalismo hamiltoniano de como de ese Friedman Robertson Walker pero con una acción de Einstein Hilbert modificada y bueno la idea sería como eso no lo hemos hecho como tratar de cuantizar poliméricamente y ver que sucede en esa como generalización de nuestro modelo y pues bueno ese fue el trabajo muchas gracias nada más para cerrar para cerrar